¡Vale, va a ser el vaso para el amigo Raúl del Carrillo! ¡Hasta San Martín, Jalisco, mi amigo! ¡Vámonos para adelante, Fleve! Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Vida mía de mis amores, que me vine y los dejé Cuando andaba con los dueros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no nos fuera a olvidar Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No quiero porque ando lejos de mi tierra que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de mi chilamante y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José Se divisa San José, vida mía de mis amores, que me vine y los dejé Cuando andaba con los dueros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no nos fuera a olvidar Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No me iba aè Todra tierra iba usando sus��